Metro TV y Promaco, somos más que una ferretería, presentan historias de éxito. Hombres y mujeres que con esfuerzo y valentía, de la mano de Dios, han salido adelante. Historias de éxito, gracias a Promaco, somos más que una ferretería, apoyando a los emprendedores. Desde 1980, Mauricio Bustillo Herrera empezó a cultivar flor de Jamaica en pequeñas cantidades. Cantidades como para consumo personal, como un cuarto, un área de un cuarto de manzana. El motivo de sembrarla era porque en aquellos antepasados, usted se acuerda, no sé si se acuerda que la usaban como sembrillo. Y yo empecé a modificar lo que es la siembra porque encontré una semilla con una flor más grande y me gustó. Entonces empecé a producirla para ver si en el futuro podíamos encontrar alguna salida para el mercado. Esa semilla la encontré por la zona de Tierra Blanca. Un amigo tenía unos palitos y allí encontré esa semilla. Y de allí me fui expandiendo hasta sembrar el cuarto de manzana. En ese entonces, de un cuarto de manzana que sembraba, cosechaba entre 50 a 100 libras de flor de Jamaica. Y eran utilizados para consumo familiar. La consumíamos en el hogar. ¿Diga? Bueno, en fresco. Es que ese es un fresco natural bien exquisito, bien riquísimo. Entonces lo consumíamos la mayoría. Y llegaban amigos, entonces compartíamos con ellos. En virtud de darles un vaso de coca, les dábamos un vaso de Jamaica. ¿Y cómo es el proceso para hacer el fresco de Jamaica? Bueno, tiene dos alternativas para hacer el fresco. Mire, si usted lo quiere natural, solo le da una enjuagada a lo que es la flor. Y de allí prepara el recipiente donde la ubicar y la echa y de ahí le deposita agua. Natural, ¿verdad? Cuando llega el siguiente día, usted la va a sacar, ella ha soltado todo el color. Entonces viene, usted solo le agrega el azúcar, la cuela y la mete a la refri y empieza a beber helado. Eso es todo. El otro proceso, si usted la quiere hervida, entonces pone el recipiente a hervir, echa la flor y luego le saca todo lo que es el fresco. Es la forma más inmediata que usted puede tener. Pero si usted la quiere natural, que no vaya cocido, entonces usted la puede hacer natural así, solo dejándola en agua para el siguiente día. Hace dos años, Mario Alexis Mendieta Castro, sobrino de Mauricio Bustillo, se sumó al proyecto familiar de siembra de flor de Jamaica. Pues una parte del motivo es la necesidad de buscar fondos para la familia, ¿verdad? Otro es que nosotros, desde nuestros antepasados, hemos sembrado Jamaica, ya lo dijo el tío, ¿verdad? De que desde hace tiempo sembramos Jamaica para consumo. A raíz también de la pandemia que se dio, se investigó que la flor de Jamaica, juntamente con el jengibre, generaba una serie de propiedades muy buenas para la misma enfermedad. ¿Verdad? Entonces el motivo, en parte, es darle un realce también al pueblo de que no solamente maíz y lo tradicional se puede sembrar, sino que hay que buscar otras opciones. Pues, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, mucha gente está sembrando ocras, pues. Entonces, qué bien por el pueblo, ¿verdad? Entonces también hay que darle otras alternativas a la gente. El motivo es ese, ¿verdad? Generar ingresos para la familia y, ¿verdad? Darle una nueva alternativa a la población para que pueda sembrar, entusiasmar a la gente para que se suma a esto. ¿De qué manera se ha aliado usted con su tío? Bueno, primero somos parientes, ¿verdad? Él es hermano de mi mamá. Y hemos venido trabajando hace... Yo trabajaba solo con otros cultivos. Luego nos juntamos y tomamos la decisión de sembrar Jamaica. ¿De cuánto fue la inversión que se hizo hace dos años para poder sembrar en mayor cantidad esta planta? Mire, la inversión, lo que es la siembra, anduvimos como en unos 3.000 lempiras. Fue en ese momento cuando impulsaron una mayor producción de Jamaica. Dos años atrás, desde la fecha que estamos, empezó mi sobrino, porque la visión de él ha sido crecer en lo que era el proyecto de la Jamaica. Entonces encontró y fue a dialogar conmigo y empezamos a... Empezamos a dialogar el proceso, cómo podíamos hacer, cómo... Entonces lo pusimos a sembrar así, a discreción, y sembramos cuatro manzanas, que hace... Ese fue de dos años para acá. Una tarde de mayo del año 2022, sentados tomándose una taza de café, buscaban la forma de cómo sacarle provecho a la cosecha de flor de Jamaica. Nos sentábamos a tomar café, verdad, y empezábamos a hablar sobre qué podríamos hacer para... No con la idea de generar grandes ingresos, sino que con la idea de generar un reconocimiento de la población, darnos a conocer con la gente, verdad, y buscarle a la población que sí podemos hacer algo mejor, pues verdad, por el pueblo. Yo creo que Mauricio y yo estamos tratando de innovar con algo que va a beneficiar a la población. Tiempo después comenzaron a preparar vinos de flor de Jamaica con la receta que le compartió su madre. Ahora incursionan con un buen suceso como emprendedores. Yo recuerdo que mi abuelo sembraba Jamaica, la tiraban y a sol la salía, y hacían un vino nada más que le agregaban alcohol. En aquellos tiempos ellos agregaban alcohol y mi mamá lo hacía, pues. Mi mamá se lo hacía y lo guardaban, lo fermentaban y todo. Yo fui el primero que le dije, Mauricio, yo voy a empezar a hacer vino. Vamos a ir haciendo las pruebas, vamos a ir viendo cómo podemos ir procesando el vino. Y estamos dándole el tiempo prudencial para llegar, tal vez no a la perfección, pero sí a un nivel que sea aceptable por la población. Entonces, venimos trabajando con el vino, con Mauricio. Como le digo, yo fui el primero que me interesé en él, verdad, y le dimos viento, como dicen a la gente. ¿Ya tenía usted conocimiento en el procesamiento del vino de Jamaica? Sí, 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 ya tenía un poquito de conocimiento. Bueno, una parte mi madre, mira, hijo, mi mamá, yo le hacía a tu papá José esto, verdad, yo lo cosía, yo lo hacía así, le echaba aguaro y todo. Pero no, de verdad, yo más bien busqué otras alternativas, me metí a un grupo que estamos conectados a nivel latinoamericano, y una cubana, una doctora, me dio algunas sugerencias, verdad, de las cuales algunas las tomé, y me han servido para estar generando esa agradable bebida. ¿La primera producción de vino de cuánto fue? 15 botellas, ¿verdad, Mauricio? La primera fue de 15 botellas, y nos gustó, pero nos faltó. Sí, sí, nosotros mismos, verdad, me acuerdo que Mauricio en su casa, el 24, puso no sé cuántas botellas, yo puse en mi casa otras cuantas botellas, y empezamos ahí, a la familia le gustó. Yo no soy catador de vino, verdad, pero sí sabemos que se le va dando un grado de sabor, verdad, para que pueda deleitar a la garganta de la gente que toma vino. Entonces, hemos venido poquito a poco mejorándolo, y vamos mejorándolo en cuestión de grado de alcohol, en acidez, en dulce, verdad, en azúcar, como decimos, verdad, y también mejorando la presentación de la botella y todo eso, verdad, hemos venido innovando bastante. Lo importante es que mencionar es que es un vino netamente artesanal. Es artesanal, eso no lleva alcohol de nada, el alcohol que él genera, lo genera de forma natural, verdad, sí hay algunos ingredientes que se le agregan, verdad, por ejemplo, mire, el vino, sus ingredientes son, el principal, la flor de jamaica, ese es el principal, el toque de jengibre que nosotros le manejamos, el azúcar, verdad, el agua y la levadura que es la parte esencial para su fermentación. Por ejemplo, cuando usted hace la fermentación, se hace con el objeto de llegar al proceso del vino, pues, verdad, del vino, en ese momento el jugo que nosotros extraemos se le llama mosto, mosto se le llama, y ese mosto, al agregarle la levadura, va convirtiendo el azúcar en alcohol, ese es el proceso de la levadura, esa es la fermentación que nosotros llamamos, el azúcar lo va convirtiendo la levadura en alcohol, verdad, llega a un tiempo, dependiendo de la cantidad de los azúcares que tiene, y dependiendo también de la cantidad de jamaica que tiene, entonces usted le da un tiempo prudencial para que pueda llegar al grado que usted quiere que llegue en alcohol, en azúcar y en acidez. Haciéndose, nosotros estamos comenzando en poco, ahorita estamos generando 60 mínimo y 100 botellas mensuales, eso es lo que estamos al mes, eso es lo que estamos haciendo ahorita. El vino artesanal ya tiene su propia etiqueta, por la cual lo pueden identificar en el mercado. Lo discutimos con el tío, verdad, mira, tío, le digo yo, yo a lo Mauricio le digo, mira Mauricio, yo creo que las cosas se venden a través de los ojos, y la presentación es una manera esencial para poder vender los productos, te lo digo por experiencia, entonces busquemos la manera de darle una mejor presentación, entonces el etiquetado se dio para darle una mejor presentación al producto que estamos pidiendo. ¿De dónde surge el nombre Vinos Santana? Porque estamos en la comunidad, verdad, Santana es el lugar nuestro donde están las dos propiedades, la de la mía, en donde nosotros estamos ubicados, en honor a la comunidad, correcto, Santana. Ese es el nombre que le dimos, y lo veo bonito, verdad, porque le estamos dando tanto realce a la comunidad y realce al municipio, verdad, andamos sin huevas. Estos emprendedores de vino artesanal no solo se han quedado con la venta de la bebida, sino que también comercializan la flor deshidratada. Y fui al mercado a ver la forma como vendían la jamaica, y eso es deprimente, tanto el mismo supermercado es deprimente, verdad, uno porque no tiene para mí. Si usted va al mercado, usted va a ver el saco abierto allí, ahí le entran todo tipo de bichos a la famaica. Usted se va al otro producto por allá, usted va a ver también que la jamaica está en bolsa normal, en bolsa normal de esas de charamusca, por decirle así, se pone hasta negra. Y en la colonia tiene bonita presentación, pero yo creo que no tiene los pesos adecuados, verdad, y nosotros sí manejamos el peso correcto. Nosotros tenemos presentaciones de 5 libras, de 1 libra y de media libra, correctas. Ahí no hay ni más ni menos. ¿Qué tal la venta? ¿Cómo está la aceptación? Muy buena, la gente la pide, la presentación, como le digo, es importante. Los pesos, yo le puedo hacer un comentario así extra, de que si usted pone una bolsa de flor de Santana, y pone de cualquier otro mercado otra bolsa, yo le puedo garantizar de que van a preferir la jamaica Santana. Una, por su presentación, verdad, dos, tiene el peso correcto, tres, es una jamaica entera. Ahí no le va pedaciada, ahí no le va triturada, ahí le va entera la jamaica. Lógicamente deshidratada, lógicamente deshidratada, pero sí entera. Una jamaica que siempre va enterita, y la presentación que tiene es envidiable. Pues yo le digo a Mauricio que hemos hecho una buena labor en cuanto a eso. Actualmente, ¿cuál es el mercado del vino que ustedes están produciendo y de la misma flor? Es local, aquí en Choluteca, Choluteca, Namacigüe, los alrededores de Choluteca, también de aquí de Namacigüe. Hay ciertos productos que hemos nosotros enviado, porque la gente por las redes sociales nos han pedido, porque hemos utilizado redes sociales, y se les hace llegar, ¿verdad? Han llegado productos a ciertos países también, pero son cuestiones de la familia que uno hace llegar, ¿verdad? ¿Les ha favorecido la publicidad de Boca en Boca? Muy buena. Yo creo que es la mejor. Para mí es la mejor. Porque todo mundo en Choluteca, sin temor a equivocarme, habla de la Jamaica Santana. Es la mejor publicidad que podemos tener nosotros. Al emprendimiento también se ha sumado la madre y hermana de Mario Mendieta. Bueno, Mauricio y yo somos los que estamos encima de eso, ¿verdad? Mi madre a veces participa, sí, participa en la cocción, ¿verdad? Vilma Isabel Castro, ¿verdad? Ella tiene 82 años, fíjese bien. Entonces ella también la involucramos, mi hermana Claudia también la involucramos en eso. Entonces, como le digo, es una cuestión familiar, ¿verdad? Que ahí vamos poquito a poco. Tío y sobrino con su emprendimiento están generando empleos desde la siembra hasta el procesamiento del vino. El inicio de siembra lo hacemos en los primeros días de mayo. O sea, cuando caen los primeros aguajes, se prepara la tierra y allí mismo se siembra. Ella, para verle un mayor crecimiento, tiene que ser en esa fecha, para que ella se desarrolle de tamaño grande. Entonces, el inicio de cosecha lo venimos a hacer en los primeros días de diciembre porque ya ella tiene que estar procesándose en el verano porque no se puede en invierno. ¿Me entiende? Porque si usted hace el proceso en invierno, no tiene la facultad de secarla. ¿Un arbusto aproximadamente cuánto le cosecha? Anda entre un arbusto ya con la... Así como tenemos la siembra hoy, andamos como en un tambo... En un tambo como de unos cinco galones lleno, pero ya procesado, ya disecado y todo. O le doy una libra. ¿Me entiende? O sea, que todo lo que ella bota, lo que es el jugo de lo que es lo verde de ella, entonces se convierte en algo poco. ¿Cómo es el proceso para obtener la cosecha? ¿De qué forma lo realizan? Manual. O sea, lo hacemos con personas... O sea, en el campo tenemos mozos que cortan la plantación porque como ella se desarrolla, ¿no? Entonces tenemos cortes de lo que es la madera, es un arbusto, las ramas y todo eso. Entonces traemos el arbusto al plantel, a donde procesamos. Entonces allí está la mayoría de la gente en sombra. Y allí se lo traemos, lo halamos nosotros en carro, a donde se lo ponemos a las personas y ellas empiezan a despiscar. Es un despisque que tiene que ser manual porque no se puede hacer máquina, no se puede nada, porque la despedaza. Y nosotros estamos buscando la manera que salga un producto entero, satisfactorio para lo que es su venta al consumidor. Me recalca nuevamente, ¿cuánto es lo que ha empezado a sembrar de dos años hacia acá? De dos años hacia acá estamos implementando cuatro manzanas. De esas cuatro manzanas, ¿cuánto cosechan? Bueno, este año como lo hicimos, sin tener ningún conocimiento, sino que lo sembramos así, hicimos el periodo de cantidad de cosecha, anduvimos en 1.200 libras. ¿Verdad? Sí. Y estamos, o sea, ese producto de 1.200 libras, ya le voy a dar una explicación ahí, mire, el producto en bruto, sacamos, ya le voy a decir, sacamos, sacamos como 3, 4 mil libras y solo venimos a sacar esa cantidad de 1.200 libras. O sea que ella tiene una, ella tiene un bajón tremendo en el secado, ¿me entiende? ¿Cuántos empleos son los que están generando ya en la época de siembra de la Jamaica? Bueno, en esa ocupada, estamos necesitando como aproximadamente unas 10 personas en lo que es la siembra. En lo que es la tapizca, andamos, en el corte, andan como unos 6, y en lo que es la tapizca, ya para sacar lo que es la flor de Jamaica, teníamos de 30,37 personas son las que manejamos en lo que es la tapizca. ¿Y es ahí donde se involucran mujeres, incluso niños? Ahí es donde se involucran mujeres y niños, o sea, son grupos familiares, el padre, la madre, verdad, con sus hijos, y se está viendo. Y ahí le vamos a mandar una foto para que usted mire cómo se involucran los niños con sus padres al proceso. No pierden las esperanzas de buscarle la manera de sacarle más provecho a la flor. Y la idea, como le digo, no solamente es quedarnos con el vino. Hay otros países, yo me he sorprendido, que tienen mermelada, que tienen dulces de Jamaica, tienen el fresco. Claro, nosotros vamos por el té. El té, si usted revisa el internet, el té le sirve para adelgazar, para limpiar arterias, para el triglicéridos. Es una bebida que tiene muchos, muchos beneficios. Igual que el vino, pues como le digo, el vino es cierto que tiene un grado de alcohol que ella genera, pero no es dañina, no daña la salud, que es importante. ¿Cómo obtener el producto para las personas que nos están viendo, ya sea a través de las redes sociales o números telefónicos? Mire, nosotros tenemos dos puntos de venta. En el mercado nuevo, ahí en la esposa de Mauricio, Marlen Hernández, ¿verdad? Marlen Hernández, la esposa de él, ella tiene vinos ahí. Yendo a la carnicería, ahí está el punto de ella, ella vende la flor también deshidratada en las bolsas, es la única que tiene en este momento y las botellas, las botellas de vino. La flor. Otro punto que tenemos ahorita es el negocio de inversiones Lindo Castro, ahí en San Jerónimo, es el otro que tenemos, ahí lo pueden encontrar. En las redes sociales, ahí está mi chat de Facebook, ¿verdad? Mi perfil personal, ahí van a ver las publicaciones mías de las botellas, de lo que estamos presentando y muchas cosas. Ahí hay 33 00 28 97. Ahí me pueden contactar por WhatsApp o por llamada, por lo que sea. Estos emprendedores motivan a las personas que tienen la intención de iniciar un negocio para que se aventuren. Que no tengan miedo si el temor aquí es de ganar y perder. Por ejemplo, cuando usted dice voy a sembrar una manzana de maíz, hay mucha gente que está preocupada porque no ha llovido. ¿Verdad? Es un albur ese. Con la Jamaica es diferente. Con la Jamaica usted la siembra en mayo y lo único que necesita es ceniza y el cal, como le dijo Mauricio. ¿Verdad? Limpieza de ella y déjela sola. De cualquier tamaño, chiquita, grande, altota, siempre la va a producir. Siempre la va a producir. Que no tengan miedo a los delincuentes que no se la van a robar. ¿Verdad? El mensaje que nos deja esta historia de éxito es que siempre hay una alternativa si estás comprometido a encontrarlo. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión Francis Hernández Historias de éxito Hombres y mujeres que con esfuerzo y valentía de la mano de Dios han salido adelante. Historias de éxito Gracias a Promaco somos más que una ferretería apoyando a los emprendedores.